¿Qué es la respiración? Cuando hablamos de respiración en el canto, decimos que utilizamos respiración diafragmática. El diafragma es un músculo que está por debajo de los pulmones y se mueve siempre que respiramos, no solo cuando cantamos. Se mueve, es el sistema involuntario y se mueve siempre al respirar. ¿Pero por qué hacemos énfasis en decir que utilizamos respiración diafragmática? Sobre todo les diría que lo que tratamos de evitar es esto. Cuando sube mucho el pecho y respiramos acá, el aire se quiere ir muy rápido. Entonces, cuando decimos que respiramos para cantar, tratamos de manejar hacia abajo siempre la respiración. Entonces, si me pongo de costado, lo que sucede es que nos empalzamos. Entonces, al inspirar, me empalzo y pierdo cintura. Otra imagen que podemos utilizar es como que tuviéramos un globo debajo del ombligo y ahí inflamos esa zona. Ahora les voy a proponer hacer una exhalación con una S. Este podría ser un primer ejercicio que podrían hacer en su casa, ¿verdad? Entonces, volvemos a poner mano debajo del ombligo, mano en la cintura, nos empalzamos y perdemos cintura. ¿Qué es importante del ejercicio? Que la S sea constante. También que tenga presencia sonora, que no sea muy suavecito. Pero si empieza a oscilar, cortamos. A lo largo del tiempo nos vamos proponiendo que cada vez dure más. Ahora, una cosa muy importante a tener en cuenta es que sientan que todo esto es orgánico. No se obsesionen de estarse controlando a ver cuánto estoy durando con la S. Y no proponerse tampoco respirar todo el aire de una habitación porque quedamos rígidos. Siempre lo mejor es la naturalidad, que sea orgánico. Entonces, después vamos a saber que la emisión también es muy importante para ahorrar la vida. Gobierno de México ¡Gracias! R batallamos Gracias.